¡Muy buenas gente! Aquí estamos en el séptimo capítulo de Infimius Second Son Bueno, he dejado donde estaba la misión justo para que no perdamos tiempo por la ciudad Y lo que he hecho es, bueno, quitar todos los mandos del DUP de la ciudad Veis que está todo libre por si nos piden otra vez liberar, pues ya está liberado para que no sea pesado, ¿vale? Y entonces ya tenemos toda la ciudad liberada de lo que es del centro de mando del DUP Luego faltan misiones secundarias y tal, pero bueno, todo está liberado Y vamos a empezar ya con la misión para que no... Ah, mira, ya estamos con esto Ya estamos fijándonos en el centro de la ciudad, este es el final de juego Sí, sí Vale, esto ya es el final de juego, todavía falta un cacho, tenemos que ir... No callan aquí en este juego, machos, no callan, tío O sea, madre mía O sea, de los juegos que... ¿Ves, ves? No callan todo el rato Uy... Pronto, Betty, solo... Ah... Betty no lo entiendes Escucha, aunque te agradezco lo que estás haciendo Déjalo inmediatamente Lo único que me importa es que vuelvas a casa sano y salvo No puedo Pronto, pero... Todavía no Te quedas por culpa de Reggie Es un buen chico Pero a veces puede llegar a ser muy cabellosa Pero si le dices que quieres volver a casa Lo hará Él haría cualquier cosa por ti Lo sabes, ¿verdad? Betty, tengo que dejarte Gracias por llamar Vale, otra llamada Es que no caían, tío O sea, no caían Casi no tengo ni que hablar, tío Porque es que no caían Muestra mía Que te refieres con obra Investiga el área Buscando de pista De sobreconductor renegado Perfecto Vamos a sacar fotico Muy bien, pues Eh... Supongo que dentro de poco Tenemos que ir a la isla Que ya veréis lo que es y tal Y luego ya al final del juego Es ahí Donde es ator de ahí Tío, a mí me harían lo mismo Espero que igual en este capítulo Otro más Ya terminemos Ahora, ya empezamos ¿Dónde estáis? Toma, chaval No me gusta mucho El ataque de vídeo Pero bueno ¿Qué se lo hace? Vamos a seguir con el ataque de vídeo Tanto para cambiar ahora A ver, ¿dónde estás? Joder, pesado, tío Vale Espera Tenemos otro punto más de esos A favor Vale Un casco Que sí, equipo de situación está aquí Si, el conductor Dicen que ese tío es Hank Pensaba que ella lo había matado en Salmon Bay Sí Eso pensaba yo No, la vi a hacerlo Está muerto, estoy seguro Sigue buscando Vale Sigue buscando Creo que en esta esquina había algo Si no me... Si no recuerdo mal No Me cago en Se han pesados A tomar por saco Uh Madre mía Madre mía Madre mía que viene todo el mundo Hostias Vamos Joder, es que está todo el mundo aquí, tío Venga Tú para el suelo Vale Eh, hay... Hay más gente por aquí Madre mía Es que hay un huevo de personas, tío Aquí Coño, es que no veo ni una O sea, hay un huevo Pero no veo ni una Está en la esquina, tío Ahí Coño Uno Dos Vale Ey No te escapes, capullo Ya está Ok, ya está Ya hemos acabado con todo Sinc... Área de artista Conductor renegado Vale Eh, absorber neón Esto quiero yo Esto, esto Bueno, el neón es sin duda El que más me gusta Sobre todo porque tiene mucha rapidez Aquí, ahora Eso es Venía Eso es De la esquina Tengo que reconocer Que me equivoqué A ver Ahí Quédatela Es mi regalo de navidad Por adelantado Ok, ya está, ¿no? Sí Eh, Ederson ¿Por qué no me llamas Cuando decides ir a destrozar El centro de la ciudad? Eh, ese no soy yo Tengo unas vistas De que se la están liando A los helicópteros del DUP ¿Puedes verlos? ¿Dónde estás? En lo alto de un edificio Entre la 12 y Unión Vale Eh... Aquí, como siempre Me he picado con este Y lo voy a conseguir Ahora, para adentro Por cierto, mía Ya que vamos a aprovechar Que ya estamos ya A lo último del juego Eh, tenemos 81 fragmentos Que he conseguido, ¿vale? Eh... Vamos a mejorar aquí Ahí, tenemos 81 fragmentos Entonces vamos a mejorar Todas las habilidades Que podamos ahora mismo A ver Neón, neón, neón Velocidad de la luz Absorber neón Absorción rápida Uh... Burbuja extendida Esto no Eh... Éxtasis mejorado ¿Esto qué es? No, tampoco Esto... No puedo, tío Hasta el nivel 4 Estoy en campeón Nivel 3 Casi estoy en el 4 ya Eh... Me falta poquito ya para el 4 Sí, me falta nada Vale, cuando subamos al 4 Eh... Mejoramos todo, ¿vale? Para que tenga... Es que sobre todo quiero eso, tío El correr ilimitado No quiero nada más Vale Muy bien Vamos aquí arriba Buah, el salto es súper útil, tío Es muy útil el salto Venga, vamos para arriba Que llegamos Ahí Ahí está, Fetzer ¿Qué más te da ese tipo? ¿Ya tienes humo? Creo que podría ser uno que estaba en ese transporte contigo Desde que obtuve el poder de humo ¿Te refieres a ese tipo grande y sudoroso, Hank? Sí Ese es Escapó de la torre de Augustín Tal vez pueda ayudarme a dar con un modo de entrar ¿Por qué no vienes conmigo y ayudas? No No, ese tío no me gusta nada Ahora pillamos al tío Tenemos que ir a pillar al tío Y ya dentro de poquito ya estamos ya a lo último Un par de capítulos yo creo Porque hay bastantes O sea, bastantes Joder Batallas contra jefes finales Entonces yo creo que un par de capítulos más Vale Ahí tenemos dos helicópteros Atrapa Hank y averigua dónde has estado Ha estado Vale No dejes que el D.U.P. lo atrapen Sí Vale Tampoco que lo maten Y no lo mates tú Pero tampoco dejes que escape Tío, son muchas instrucciones Venga, vamos A ver si pillamos a Hank este A ver Está ahí arriba Muy bien, vamos a buen ritmo, tranquilos Ocho capitulillos Bien Me gusta, me gusta Creo que todo va Se va escuchando bien El juego también se escucha bastante bien, ¿crees? Ray, que estoy en el tejado ¿Y Hank? No ¿Lo has perdido? No, no lo he perdido Mantengo las distancias ¿Agreve? Prácticamente vuela Sí, tú también Y en tres idiomas Vale No tenemos ese poder de saltar de un sitio a otro Con lo que estamos un poco más jodidos que él Este salto es que es la leche Pero claro Es que no es No es como lo que tiene él Vengamos Eso es Muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ha saltado ¡Eh! ¡Qué cabrón! Ha saltado ya ahí, eh Ey, tranquilos, hombre Hank Es que quieres que te maten ¿Tambal? ¡Ragy, lo tengo! Vale Si la madre está aquí, me largo Te toca con los helicópteros No, con los helicópteros No, con los helicópteros No, con los helicópteros Venga, venga, vamos Destruyamos el helicóptero Vale, uno ya Me ca... ¡Qué cabrón! Lo he perdido Yo no Distrito Lantern Mercado de Hing High La centralita de emergencias está aquí Chaumo Informan de un bioterrorista Vale, a ver, a ver Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate ¡Uah! Da igual Me da igual curarme o no Me largo porque ya no tengo nada que hacer ahí Vale Venga, vamos Eso es Muy bien Ya estamos llegando, ¿eh? Al distrito ya Ahí está He visto, he visto, he visto He visto ¡Hank, espera! No te voy a hacer nada Solamente quiero Matarte Da igual Ya lo tengo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha desaparecido, tío Madre mía, ha desaparecido Ah, no, ahí, ahí está Coño, es que había desaparecido de repente Y digo, ¿a dónde se ha ido? Vale ¡Hank, ayúdame! ¡Pues olvídalo! Se está alejando, ¿no? Se está alejando, ¿no? ¡Uoh! Vale ¿A dónde he ido? Ya está ¡Hank! ¡Vamos! ¡No quiero hacer esto! ¡Pues para! Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Está pesadito, ¿eh? Madre mía, chaval Te estoy avisando, chaval ¡Atrás, coño! Oblígame ¡Uf! Macho ¿Qué es esto, tío? Venga, vamos, vamos Se está alejando, joder Pero es que va una leche que te caras, tío Va mucha leche este, tío ¿Quieres frenar? Solo quiero hablar ¡No tengo nada que decirse! Vamos, 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 vamos Ya estamos cerca Vale ¡Ay! Dios, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal ¡Uf! Es que el tío vuela por todos sitios, tío Va una leche que te cagas Eso es lo que le falta al humo, tío Un poco más de movilidad Vale, ya hemos llegado ¡Uf! 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 Gutenbraten Vale El móvil está ahí Ya estamos cerquita Y a ver si... Si puedo entre poco empezar a grabar metro ya No aguantas ni un puñetazo Hank ¿Cómo has conseguido este número? En la guía Perdona por el puñetazo Pero sabía que era imposible hablar contigo si no te calmabas antes ¿Te has calmado? Te juro que cuando te pille te voy a... Te llamo dentro de media hora ¡No, no, no! ¡Espera! Estoy calmado ¿Seguro? Porque de momento no has hecho más que perseguirme ¡Gritarme y agobiarme! Voy a acabar con Augustine Pero para ello necesito tu ayuda Por algo así, firma Genial Entonces... Espera Las fuerzas cercanas del DUP se dispersan Sucede algo Echaré un vistazo y te llamaré Vale, llegamos ¡Uy! Todavía no llegamos, tío Joder, venga Aquí quiero el... Reggie, soy yo ¡Dios mío! ¡Habías desaparecido! Lo siento Mira, me encontré con Hank Quiere ayudarnos a ir a por Augustine ¿Qué? No estoy muy seguro De que sea una buena idea ¿Sabes qué, hermano? Te preocupas demasiado O quizá tú no te preocupes lo suficiente Ten cuidado Y ándate con ojo Demasiado Vale, pues ahí tenemos el siguiente punto ¡Uy! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ah! Vale Pues ya hemos ido ascendidos ahora mismo Entonces ya podemos mejorar esto A ver, velocidad ilimitada Así Ahora Absorber neón Vamos a coger bastante ¿Vale? ¿Por qué no puedo coger más? ¡Ah! Se requiere 5 Absorber las puentes de neón En la mitad de tiempo Vale Rayo de fósforo No quiero Rayo de neón ¿Qué es esto? Rayo de neón Para disparar un ataque de neón Siguiente mejora Un menos de energía de neón Vale, sí Esto sí que necesito Vale, perfecto Vale Esto fuera, fuera, fuera El humo El humo lo mismo Vamos a coger Absorber humo Vamos a coger Ya que tenemos ahí a saco puntos Carrera de humo Impulso Carrera aérea doble Esto sí Esto también Absorción rápida también Que siempre es Dispado de humo también Explosión de ceniza Vale Esto también Vapores corrosivos ¿Qué es esto? No Esto no es Sin más Disparos asfixiantes de azufre No creo, eh Unos disparos Dirigidos Puedes someter a los enemigos Vale Esto sí Disparos conocimiento a la cabeza Vale Y ya por último El de vídeo Absorber vídeo Lo mismo Esto vamos a mejorar a saco Absorción rápida también Eh Papapapapá Torrente de vídeo Esto también Vale Para que requiera menos esto Menos energía Eh Caudal de Vale Disparo flotante ¿Qué es esto? No Esto no Caudal aéreo doble Sí Este sí Onda aérea Vale Sí Esto también Potencial de señal Durante Salta en el aire Esto también Vale Tenemos 25 Vamos a dejarlo por ahora así ¿Vale? Ya hemos mejorado lo suficiente Creo yo Vamos a ir Uh Muy bien Uh Que tenemos aquí un cacharrito de estos Vale Venga Otro más Hemos gastado no sé cuánto Pero vamos contra otro Vale Ahí ya no se termina esto Porque ya es infinito Con lo que Nada A simplemente Dejar pulsado Y llegar hasta Donde tenemos que llegar Esto es una Buah Esto es la leche Tío Esto es la leche El tener infinito esto Es Es brutal Ya veis que no se termina nunca Es que es Es impresionante Me encanta esto Vale Cuanta más rapidez De movimiento Tengamos Mucho mejor Es como por ejemplo El nuevo Batman ¿No? Que el Batmobile da una rapidez Para andar por la ciudad Que es impresionante Vale Quit procuo Venga Han, ¿qué pasa? Oye, chico He estado pensando Cuando antes me perseguías Por esos edificios Con los helicópteros Y demás Cierto Siento mucho eso No Eso lo que Es evidente Que le has cogido el truco A los poderes de un moqueteri Pues Necesito que me enseñes uno más Lograste escapar de su torre ¿Cómo superaste Esas barricadas electrificadas? Hay un transformador En un tejado Que hay que apagar Pero no te servirá de nada Todo el sitio está blindado Y la mitad del DUP Monta guardia Constantemente Pero Si trabajamos juntos Eh Mi especialidad Es salir de sitios así No entrar Mira Ambos tenemos razones Para ir a por August Tiene algo que los dos queremos Pero debemos hacerlo En nuestros términos No los suyos Hay que sacarla de su castillo Para poder tener alguna oportunidad ¿Alguna idea? ¿Recuerdas los chicos Que iban conmigo En el bus blindado? ¿Fetch y Eugene? Creo que sí Bueno Los tiene el DUP ¿Qué? Así es Por eso era el lío de antes Vale Supongo que los necesitaba Para compensar mi fuga Ahora vamos a la plataforma de hormigón Eso es Esta es la plataforma Que decía antes Vale Entonces Eh Ah vale Nos vemos Reggie Que tengo que evitar estas cosas Llámame cuando todo termine Y volveremos a Salmon Bay Ok Pues Ah vale Vamos directamente Ok Ya estamos casi al final Eh En este capítulo Seguramente entraremos Eh Haremos el combate ahí dentro Supongo Y en el siguiente ya Haremos el final Yo creo que así es mejor Sí Vamos a hacerlo así Ray ¿Qué haces aquí? Oye Mira A esas personas Necesitan ayuda No son bioterroristas Ni Productores Son personas Gracias Y gracias por Por estar aquí ¿Qué hace aquí el poli? Es mi hermano Vale Ha venido a verme ¿Qué pensabas? He echado un vistazo Nuestra mejor base Es el muelle del otro extremo Está menos expuesto He pensado que vosotros dos Lancéis vuestro Humo Gracias Llaméis primero su atención Yo requisaré una embarcación Y entraré ¿Por qué ibas a entrar primero? Claro Porque soy un poli Y puedo requisar una embarcación De forma legal Si lo robas tú Te arrestaré Sí que lo hará También Bueno Esto Nos vemos dentro Entonces Sí Vale Nos vemos dentro Tened cuidado ¿Vale? Escucha Si vamos allí La aliamos para Augustín Vendrá casi ¿Alguien me explica Que ha pasado Vía a Augustín Matarte en Viste como me encerra Fue lo que viste Menuda diferencia No debería ¿Qué pasa? Escucha Si hasta ahora Nunca el agua te ha matado Agustín Vendrá corriendo Venga Sí Como llegar a la isla Sin que nos vean Alguien me explica Que hambre Vía a Augustín Matarte en Viste como me encerra Fue lo que viste Menuda Madre mía Ahí No deberías haber Bien, 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 bien Bien Vamos Muy bien Venga Vamos a terminar esto ya Ups Nos saldrán ocho capitulitos Pues bueno Ocho capitulitos Que son Vale Desde aquí entramos Eso es Ahí está Entramos por aquí Y salimos precisamente En el medio De esa cosa ¿Estás seguro? Oye Cuando estaba en la torre Vi cosas Una cosa más Tienen ahí uno de esos androides Esos de los que obtienes poderes ¿Cómo sabes eso? Estaría bien lograr un nuevo poder Antes de aplastar a... Vale Vamos Hay que romper esto me parece Vale Lo rompe el mismo Así que no pasa nada Para adentro Nos metemos por la ventilación Y salimos por el otro lado Eso es Ya estamos dentro tío Ya estamos en el complejo Hay que romper estos A ver Eso es Destruir soporte ¿Qué te dije? Siento no haber confiado en ti Está Vamos Aquí solo tenemos humo Me parece Vale Ya veis como hemos mejorado La barra del humo Ahora Hay un montón de humo Gasta menos los disparos Ahora también Hemos mejorado todo Vale Otro soporte Eso es Tengo que estemos rompiendo Estas cosas Reserva un poco Para el DUP Buah Esto es Es chunguillo Hay bastantes enemigos aquí Vale Joder ahí Ya empezamos con todos enemigos Ah vale Si os dais cuenta Como hemos conseguido El poder ese De darle la cabeza Para someterlo Ostras Para someterlo Ahora a veces Nos dan puntos extras Positivos Por someterlo Tío Está guay Está guay Esas mejoras A ver A ver Ah Este no me ha dado Es que hay que darle A la cabeza Creo Ahí ves En la cabeza Que buena Tío No Vamos 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 Es por meterte Con un conductor principal No, no No está muerto Venga Venga Vamos Muerte Muerte Coño Vale Tenemos la mitad ya Voy a echarle a este Quieto No te muevas Hombre Que pesado eres Tío Vale Uno menos Vale Y ahora cogemos humo Ya que hemos gastado Pues cogemos el humo Y ya está Ok Lo primero que voy a hacer Es voy a ir por aquí Y voy a quitar Uy Ah, está en el piso de arriba O en el piso de abajo No, en el de arriba Sí Está en el de arriba Vale Ey Quieto, chaval Oye Tú cuando te mueres O qué Así Una pregunta tonta Venga, vamos Vamos Sí, ya está Está muerto Perfecto Venga Vamos a tirar esto Eso, eso Otro menos Juntos nadie puede pararnos Venga, vamos Fuera todo, chaval Muy bien Otro menos Eh Venga Vamos a echar esto También abajo Eso es Venga ¿Listo para un nuevo poder? ¿Cómo es? Venga, a liberar eso Llegará en cualquier momento Venga, vamos Sí, señor Sí, señor Sí, señor Venga Oh, ahí te vemos, chaval A ver qué conseguimos ¿Por qué de repente No te fías de mí? No sé Algo no Tal vez debería llamar a allí ¿Han? Henry No me has decepcionado Hice lo que me pediste Ahora cumple con el trato ¡Hijo de puta! ¡Confiaba en ti! No te fíes de un convicto Parece que hemos encontrado algo de tu talla Pero... Para estar seguros Toma, chaval En toda la cara, chaval ¡No lo podías haberme dado! Es mi venganza por haberme dejado con los ángeles Levanta ¡Qué puto vamos, chaval! Busco modo de llegar hasta Reggie Muy bien O sea, tengo que ir hasta Reggie Así Madre mía Madre mía Si hay torretas y todo Busco modo No jodas Tendrás superpoderes Pero no te vendría mal Vamos Vamos De vez en cuando Uh Casi, tío Casi me pillan, tío Vale Tranquilo, tranquilo Ahí, ahí Ahí Cuidado, cuidado Cuidado Madre mía Uh Y aquí está el combate final, eh No, el final no Casi el final Casi el combate final Pero no es el final, eh Pero ya estamos cerca, eh Muy cerca Vamos Vale, y ahora Ahora pasa lo más trágico que podía pasar Venga, venga Venga Toma, chaval Lo tengo Esta parte es la que más me joda a mí del juego, tío No me quedan granadas Lo haremos a la antigua usadora ¿Qué quieres decir? Pon las manos aquí arriba No te mueras Si, hombre, hormigomas a romper así Sabía que no era de fiar Vale, tenía razón Si te hubiera hecho caso No estaríamos aquí Ajá Mientras sigamos aquí Deberíamos salvar a esas dos Muy bien Personas ¿Cómo vas a sacarnos de aquí? Voy a tener que dispararos Suena a típico plan de Super Poli Vale Me va gustando eso de Super Poli ¡No! Qué cabrona, tío Es una cabrona, tío Deja en paz a mi hermano ¡Zorra! ¡Pero santo! ¡Reggie! Buah Este momento, tío Es ¡Mierda! ¡Reggie! Hijo de puta Denshin Denshin Mírame Tienes que dejarme ¡No puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! Esto no puede alcanzarte a ti también Estoy Orgulloso de ti ¡No! Siempre lo he estado ¡No! ¡Reggie, no! ¡Tien! Ese momento, tío Es Me da una pena, tío Muere de Reggie, tío Qué cabrón es la tía Qué asco me da la tía Me cago en la leche De verdad, eh O sea No os imaginéis El asco que me da Muy bien Empezamos el combate Venga Venga, ya Coge Coge el humo, tío Vale Necesitamos los misiles Si no recuerdo mal Vale Otro misil Otro misil Ahí Cogemos más Cogemos más Ahí Bien Venga No, 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 no Qué cabrona Qué cabrona ¿No te escondas? ¡No! Qué cabrona, tío Me ha salido mal Me ha salido mal Joder Qué mal me ha salido, tío Uf Buah Se ha puesto del todo Me ha salido fatal, tío Vale Vamos a tirarle Vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Uno No Joder ¿Por qué no tengo más misiles, tío? Qué asco Joder Joder Qué mal estoy, tío Qué mal estoy, de verdad Joder Vale Ahí tenemos más Nada Y no me deja ni tragarlo, tío Qué asquerosa es, tío Dependes demasiado de los misiles, tío Mira, sube Vale Vale Joder Qué, qué, qué Qué puto asco de mujer, tío Coño, ya Uf Vale Ahora, ahora, ahora Quieto, quieto No te Que no te muevas, coño Asco de mujer Hostia, es que fallo todo Estoy fallando todo, tío No me lo explico, tío Joder Qué asco, tío No consigo darle una, tío No consigo darle una Vale Y ahora, ahora Coño Joder La mierda Coño Joder Cómo Cómo hemos tardado, eh Vale Vale, ya hemos dado dos Necesitamos otras dos Venga, venga Rápido, rápido Vamos No, quieto, quieto No te muevas Ahí Coño Joder, por fin Uf No te hizo nada Vale Y no tengo esto Tengo que ir a algún sitio Que tenga humo A algún sitio Que tenga humo Tiene que haber algún sitio Que tenga humo, tío ¿En serio que no hay Ningún sitio con humo? A ver Un momento Ahí, vale Aquí Venga, cógelo Cógelo Ahí Vale Vale, dos Venga Dos más Vale Sí Sí Vale Despachar Bien, 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 bien Bien Joder Pensaba que no iba a hacer, tío La ostra que me ha empezado Madre mía Ah, tomamos La tía está jodida Se ha alargado Ah, no No se ha alargado Madre mía A ver, un momento Joder Como me era fácil De combate Venga Joder Venga, venga Vamos, vamos Venga, otro más Venga, venga Vamos, vamos Ahí, ahí Sí, señor Venga, otro más Cógelo, cógelo, cógelo Eso es Venga, acabamos con estos Eso es Venga, dale Eso es Muy bien, muy bien Terminamos con estos Y yo creo que ya Ya está a punto Venga Venga, venga Vale Vale, tenemos a otro cerdo De estos Odio a estos tíos Vale Ok, tenemos a Vale Espera, vamos a terminar Con este primero Vale, vale, vale Bien, bien, bien Venga Estáis ya acabados Chaval Vale Venga ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido ¿En serio? Ey Date la vuelta, hombre Que estoy en tu espalda Ok, ok Ahí está Ven aquí Toma, chaval Se ha dado bien, eh Joder, ya viene otra vez Venga, vamos, vamos Ok Ya le hemos dado una primera vez A ver si No sé cuántas más necesitas Ah, tío Joder Qué bien, Sergio Qué bien Joder Ahí vamos Ahí Vale Está ya sola Está ya sola No No Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda La ha cagado, tío Pero cómo puedo fallar tanto, tío Cómo puedo fallar tanto Joder, macho Cómo puedo fallar tanto No, 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 no Está destrozando todo Me cago en la leche Los... No Vale ¿Es desde el principio? Ah, desde aquí, vale Es la primera vez que me matan, me parece En todo el juego Si no me equivoco Es la primera vez que muero en todo el juego Tengo que acabar primero con estos Si no es muy incómodo, tío Son muy pesados estos tíos Vale Cogemos vídeo Vale ¿En serio? Estoy flipando en colores, tío O sea, de verdad Estoy flipando en colores Vale A ver si le acierto a ella Vale, vale, vale Sí A tomar por saco, tío Coño, ya era hora ¿Por qué? Qué pesados son los otros, tío De verdad Qué pesados son los otros Madre mía Soy muy pesados, sabéis, ¿no? Vale Vale Quita de medio, quita de medio, quita de medio Joder Joder En serio, tío O sea, en serio Venga ya, tío Venga ya Venga ya Venga ya Si es que no se puede hacer nada, tío Con estos Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Tío Y ya llevo tres muertes, tío Es que Es que estos Dios Putos idiotas, tío De estos Vale Venga, todo va a pasar Coño Ya era hora Venga de aquí Fuera Pesados Los cojones Ahí Coño A tomar por Por ahí Joder Qué pesadilla de mujer Coño Vale Tengo que dejar que tiren aquí Eso es Rompe esto Y absorbemos el vídeo Venga Ahí, la primera vez ¡Eh! Vale Venga Nos falta una, ¿eh? ¿Por qué? Nos falta una solo Una más y ya está Venga, rompe esto Coño Joder, tío Cuando tiene que disparar No dispara ¿No? Ah, por fin Vale Venga Escapa 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 Vale, tenemos que Dejar que se aleje un poco Ahí Vale Hola Me siento Vale Cabrona Vale Vale, ya está Ya está Qué pesadilla, tío Muy bien Muy bien Muy bien Ya está USTV Aquí Kat Wyatt Informando desde la escena De una reciente batalla Entre el DUP Y un pequeño grupo De bioterroristas Pueden ver Como la enorme estructura Construida por el DUP Donde se produjo El enfrentamiento Se hunde En Puget Sound Nos informan De que la superviviente Ha sido la directora Del DUP Brock Augustin A la que se vio Dirigiéndose Hacia la torre de hormigón Que ha sido Su cuartel general Desde la llegada Del DUP Hace casi dos semanas Todo intento por contactar Con la señora Augustin Ha sido infructuoso Recibimos informes dispersos De manifestaciones De ciudadanos Y apoyo al DUP Que exigen La inmediata retirada De la totalidad De las tropas Del DUP En Seattle USTV News Soy Kat Wyatt El director de... Vale Pues según dice eso Pues solo ha sobrevivido Augustin Y todos los demás Hemos muerto Hemos muerto Vale Pues estamos cerca De esto Del quinto nivel De karma Y luego cuando llegas Al quinto Seguramente no llegaremos Pero si llegamos Al quinto Te dan un traje Luego Está muy guay Uno blanco Está muy guapo A mi me encantaba Por lo menos Ahí estamos nosotros También hemos sobrevivido Lo siento Tú lo sabías Me dijiste que no confiara en Hank Pero no te hice caso Yo te juro que si Hijo de puta Pero otra De las fuerzas De las fuerzas De DUP Vale Esto vamos a dejar Para el siguiente capítulo Ya Ya el último capítulo Ya estamos terminando Tenemos que ir a la torre y tal Y ya estamos terminando Con lo que Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nada Este penúltimo capítulo Ya se está poniendo interesante El último veremos decisiones Que ya veréis Cómo afectan a la historia Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Adiós Adiós